Tengo que aceptar que me arrepiento No debí de herir tus sentimientos Pero es que a veces me desespero Hablo sin pensar y le lastimo el corazón a quien más quiero Tú también tienes dos, tres defectos Pero no es ni el caso ni el momento Si he venido es para recordarte Que te estoy amando más que a nadie Y que jamás podría dejarte Te quiero tanto Tú bien lo sabes pero te encanta escucharlo Y lo repito Pa' convencerte que vuelvas conmigo Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas No hagas tanto teatro, no hay necesidad Si ya te juré que te iba a amar hasta el final ¿Qué más quieres escuchar? Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas Guarda tus palabras porque están de más Anda, dame un beso, ya no te hagas de rogar Que te cuesta perdonar Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas No hagas tanto teatro, no hay necesidad Si ya te juré que te iba a amar hasta el final ¿Qué más quieres escuchar? Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas Guarda tus palabras porque están de más Anda, dame un beso, ya no te hagas de rogar ¿Qué te cuesta perdonar? Te portas tan extraña, no eres a quien quería Tus besos son tan fríos y ya no eres la misma Siento que escondes algo y no quieres decirlo Pero ya no soporto pues me siento tan vacío Hace tiempo no me dices que me amas Ya te ves en mis ojos ni me aguantas la mirada Tus llamadas son muy cortas Ya no hay cartas Ni mensajes, ni detalles, ya no hay nada Mejor dime antes de que empiece a odiarte Dime por qué yo sé bien que mientes Dime si es que has encontrado a alguien que te dé Dime lo que a mí me encontraste Dime la verdad aunque me duela Dime si es que todo está perdido Dime por qué estoy desesperado Por saber lo que de mí te está alejando Solo dímelo y si quieres me iré Hace tiempo no me dices que me amas Que no te ves en mis ojos ni me aguantas la mirada Tus llamadas son muy cortas Ya no hay cartas Ni mensajes, ni detalles, ya no hay nada Mejor dime antes de que empiece a odiarte Dime por qué yo sé bien que mientes Dime si es que has encontrado a alguien que te dé Lo que a mí me encontraste Dime la verdad aunque me duela Dime si es que todo está perdido Dime por qué estoy desesperado Por saber lo que de mí te está alejando Solo dímelo si quieres Dime por qué yo sé bien que te quede Dime por qué yo sé bien que me encuentro Si pensabas que porque yo te amaba Iba a soportar Tus caprichos no voy a hacerlo más Si pensabas que en mi vida hacías falta Yo sin ti no me voy a morir Eso ya lo comprendí Puedes marcharte si quieres Yo no voy a detenerte Pero si te vas a ir Vete, pero nunca regreses Pues de amor tú me entiendes Por tus besos ya no voy a llorar Vete, de mi vida intentes Un día volver Porque ya no me encontrarás Puedes marcharte si quieres Yo no voy a detenerte Pero si te vas a ir Vete, pero nunca regreses Pues de amor tú me entiendes Por tus besos ya no voy a llorar Vete, de mi vida intentes Vete, de mi vida intentes Encontrarás No puedo sacarla de mi cabeza Su fantasma, su fantasma me atrapó Y aunque había prometido no buscarla Yo sin ella no soy Yo estoy vacío Me siento solo y perdido Y me está matando el frío de su adiós No puedo y no quiero olvidar No quiero olvidar aquella forma de querer Esos besos tan profundos, las caricias Como extraño que me diga que me ama Que me llame en las mañanas y me diga Que solo mi hueso amor Es tan grande lo que siento entre sus brazos Si cuando me habla al oído en este mundo No hay nada parecido Toco el cielo pero hoy muero Porque sé que no la tengo aquí conmigo Voy a buscarla y pedirle que vuelva Pues un error lo comete cualquiera Si no la tengo Yo no soy nada Y estoy seguro que también mucho me extraña Voy a buscarla aunque todos me digan Que está perdido lo que existe un día Mas no te importa Que es lo que siento Voy a buscarla y voy a hacer un gran intento Para que vuelva Para que vuelva Es tan grande lo que siento entre sus brazos Si cuando me habla al oído en este mundo No hay nada parecido Toco el cielo pero hoy muero Porque sé que no la tengo aquí conmigo Voy a buscarla y pedirle que vuelva Pues un error lo comete cualquiera Si no la tengo Si no la tengo Yo no soy nada Y estoy seguro que también mucho me extraña Voy a buscarla aunque todos me digan Que está perdido lo que existe un día Mas no te importa Mas no te importa Que es lo que siento Voy a buscarla y voy a hacer un gran intento Para que vuelva Para que vuelva Para que vuelva Dime cuántas veces no me has prometido Que no regresarás Que no regresarás Porque soy lo peor que algún día en tu vida se pudo cruzar Cuántas veces me has dicho Que loca regresas Que son puras penas cuando estás conmigo Dime cuántas veces no te he perdonado Después de insultar Al cariño que entrego Me matas por dentro Y con solo llorar Caigo a tus pies rendido Pero ya estoy cansado Siempre haces lo mismo Y por eso te digo Que ya no estoy dispuesto A que siga rompiendo las mismas promesas Nunca vas a cambiar Eso ya lo entendí Vete y nunca vuelvas Estoy mejor así Lejos de tu vida Lejos de lo poco que me entregas De tus palabras que asesinan Estoy mejor así Y aunque extraño tus besos Me doy cuenta que esto no es amor Se ha muerto todo y ya no puedo Perdonarte Es muy tarde Música 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 Ya no estoy dispuesto A que sigas rompiendo las mismas promesas Nunca vas a cambiar Eso ya lo entendí Vete y ahí nunca vuelvas Estoy mejor así Estoy mejor así Estoy mejor así Lejos de tu vida Lejos de lo poco que me entregas Tus palabras que asesinan Estoy mejor así Y aunque extraño Y aunque extraño tus besos Me doy cuenta que esto no es amor Se ha muerto todo y ya no puedo Perdonarte Ya es muy tarde Ya es muy tarde Ya es muy tarde Es muy tarde Sé que tal vez tú necesitas mucho más que tiempo para asimilar Lo que te trato Lo que te trato de decir Tal vez ni te interesa No paso por tu mente También llegué a pensar que no naciste para mí Pero es que se dejó guardado lo que siento Y nunca intento conquistarte Me podría arrepentir Ya no puedo callar En su entidad cada instante Y aunque no te conozco Y no sé nada sobre ti Tú me diste de repente Y sin aviso Yo que había prometido No volverme a enamorar Hasta una ola de tus labios Una media sonrisa Para atraparme Y saber que tengo el resto de mi vida Para poder demostrarte Que si puedes ser feliz Con alguien que te cuida Con alguien que te quiera Con alguien que por ti se muera Y yo quiero que sepas Que yo por ti haría mil cosas Demostrarte que la vida es hermosa Te llenaría de detalles Podría darte más de un millón de rosas Las estrellas y más También quiero que sepas Que el amor que yo te ofrezco Es muy sincero Y también quiero que lo entiendas Que me muero por besarte Y en tus ojos me quisiera mirar Solo tienes que pensar Lo que digo y tengo el resto de mi vida Para esperar Y yo quiero que sepas Que yo por ti haría mil cosas Demostrarte que la vida es hermosa Me llenaría de detalles Podría darte más de un millón de rosas Las estrellas y más También quiero que sepas Que el amor que yo te ofrezco Es muy sincero Y también quiero que lo entiendas Que me muero por besarte Y en tus ojos me quisiera mirar Solo tienes que pensar Lo que digo y tengo el resto de mi vida Para esperar Y en tus ojos me quisiera mirar Espero que no sea demasiado tarde Para decirte lo mucho que lo siento No tienes No tienes la culpa Ahora sé Ahora sé que junto a ti Puedo borrar mi pasado Espero que no sea demasiado tarde Espero que no sea demasiado tarde Porque mi corazón Porque mi corazón quisiera regalarte Porque mi corazón quisiera regalarte Según estoy ahora De que tú en mi vida Eres lo que hace falta Mi alma vacía Espero que no sea demasiado tarde Para volver a enamorarte Espero que no sea demasiado tarde Para darte Para darte mi cariño Y mi amor Demostrarte Jurarte las heridas Que pude causarte Quiero hacer que tu felicidad Nunca se acabe Espero que no sea demasiado tarde Para volver a enamorarte Porque mi corazón quisiera regalarte Porque mi corazón quisiera regalarte Seguro estoy ahora De que tú en mi vida Eres lo que hace falta Mi alma vacía Espero que no sea demasiado tarde Para volver a enamorarte Me dijeron que te han visto un poco triste Y que estás decepcionada Porque él no era lo que tú pensabas Que quieres volver conmigo Pero presentes mi olvido Frente a frente tu recuerdo no se ha ido Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Mi vida ya no es la misma Ya no duermo Solo lloro Tu recuerdo me lastima Y duele tanto No esperaba que ocurriera este milagro En verdad Al decir que te olvidé Solo quería hacer creer Que era feliz para que tú también lo fueras Y después de decir que te olvidé Creí que ya no estarías en mi destino Yo también te necesito Abrázame Música 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 No quieres volver conmigo pero presientes mi olvido Frente a frente tu recuerdo no se ha ido Desde que tu te fuiste mi vida ya no es la misma Ya no duermo solo lloro tu recuerdo me lastima y duele tanto No esperaba que ocurriera este milagro En verdad al decir que te olvidé solo quería hacer creer Era feliz para que tu también lo fueras Y después de decir que te olvidé creí que ya no estarías en mi destino Yo también te necesito abrázame 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 No se hable más Ahora me alejo Porque eso es lo que tú quieres Te he demostrado De mil formas Y no entiendes Que en verdad te necesito Pero está bien Sé que no soportas Ya casi estar a mi lado Todo te molesta Ya no eres feliz conmigo Por eso es que me retiro Si pudiera volver al momento en que tu amor se fue Te juro que lo haría Pero no puedo Pero no puedo Y no sé que fallaría Pero amor ya no voy a rogar que te quedes conmigo Te voy a dejar Y aunque tú decidiste Por los dos este destino Yo nunca voy a dejarte de amar Porque para mí siempre tú serás El amor de mi vida y lo mejor Que algún día me pudo pasar Que aunque se me destroza el corazón Que aunque todo esto no tenga razón Yo solo quiero tu felicidad Aunque la mía se va a terminar Yo nunca voy a dejarte de amar Porque para mí siempre tú serás El amor de mi vida y lo mejor Que algún día me pudo pasar Yo nunca voy a dejarte de amar Y aunque se me destroza el corazón Y aunque todo esto no tenga razón Yo solo quiero tu felicidad Aunque la mía se va a terminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desgraciadamente todo terminó Y hoy después de ser mi gran amor Ahora solo eres un recuerdo Que me parte el alma en dos Quisiera regresar el tiempo Y vivir otra vez esos momentos Llegarte de calor y abrazarte fuerte como en otros tiempos Vivir intensamente, cada instante te diría que te quiero Si estuvieras aquí, me harías muy feliz Si estuvieras aquí, te diría que te quiero No te dejaría ir, amarraría mi cuerpo Si estuvieras aquí, seguro te diría Que yo no te he olvidado, que te amo todavía Quisiera regresar el tiempo y vivir otra vez esos momentos Llegarte de calor y abrazarte fuerte como en otros tiempos Vivir intensamente, cada instante te diría que te quiero Si estuvieras aquí, me harías muy feliz Si estuvieras aquí, te diría que te quiero No te dejaría ir, amarraría mi cuerpo Si estuvieras aquí, seguro te diría Yo no te he olvidado, que te amo todavía Si estuvieras aquí, me harías muy feliz Si estuvieras aquí, me harías la vida No estás aquí, me harías muy feliz No estás aquí, y sufro todavía No estás aquí, no estás aquí, me harías muy feliz No estás aquí, me harías muy feliz Si alguna vez, si alguna vez te va muy mal Ven búscame que yo esperando por tu amor siempre estaré Y si decides regresar estoy cuidando tu lugar Regresa vida cuando quieras regresar Porque yo quiero que tu sepas que te espero y que lucho por ti mi amor Te he olvidado los besos que nos dimos Porque hace tiempo nos juramos para siempre mucho amor entre los dos Por eso estoy seguro que tu volverás Si alguna vez, si alguna vez te va muy mal Ven búscame que yo esperando por tu amor siempre estaré Y si decides regresar estoy cuidando tu lugar Regresa vida cuando quieras regresar Porque yo quiero que tu sepas que te espero y que lucho por ti mi amor Te he olvidado los besos que nos dimos Porque hace tiempo nos juramos para siempre mucho amor entre los dos Por eso estoy seguro que tu volverás Por eso estoy seguro que tu volverás Necesito un amor Y lo ando buscando Y lo ando buscando Voy a ver si lo puedo encontrar aquí esta noche Necesito un amor Y ahora es cuando Estoy solo Otra vez no me voy a quedar así Una trigueña muy fiel Que me sepa querer Que me sepa entender Que le guste aprender Cómo es que ama un señor como yo Y necesite amor Necesito un amor Y lo ando buscando Puede ser que yo duerma otra vez feliz esta noche Estoy solo Estoy solo Muy solo otra vez Busco una rubia Una morena Una trigueña muy fiel Que me sepa querer Que me sepa entender Que le guste aprender Cómo es que ama un señor como yo Y necesite amor Busco una gordita Una delgadita Una delgadita Que le guste aprender Cómo es que ama un señor como yo Y necesite amor Y necesite amor Y necesite amor Cómo es que ama un señor como yo Cómo es que ama un señor como yo Y necesite amor Qué alegría me ha dado al mirarte A tu lado me olvido de penas Y tu imagen la llevo conmigo Cómo es que ama un señor como yo Y necesite amor Y necesite amor Cómo es que ama un señor como yo Y necesite amor Este amor que gozamos nosotros Lo guardé para ti desde miedo Cuando ríes me das alegría Y si lloras yo lloro contigo El amor que te doy es amor de verdad Es amor que brotó de mi corazón Es de mí para ti porque Dios quiso así Que tú fueras lo más para mí ¿Acaso piensas tú que yo voy a cambiar Lo bueno por lo malo, lo dulce por lo amargo? Ya no hiciste al más No puedo quererte ¿Para qué mentirte? Hay alguien presente Yo compro tu lugar Fue tan de repente Me sentí tan solo Y triste por no verte Ella me ofreció Ella me ofreció Llorar mis heridas Las que tú dejaste Con tu despedida Con tu adiós Ella ha cumplido Lo que me ha jurado Mírame a los ojos Ya no estoy llorando Ella con su amor Me da demasiado Todo mi cariño Se lo ha ganado Sin embargo tú Solo me has dañado Y no dudo mucho Su amor fue falso ¿Acaso piensas tú Que yo voy a cambiar Lo bueno por lo malo Lo dulce por lo amargo? Ella ha cumplido Lo que me ha jurado Mírame a los ojos Ya no estoy llorando Ya con su amor Me da demasiado Todo mi cariño Se lo ha ganado Sin embargo tú Solo me has dañado Y no dudo mucho Su amor fue falso ¿Acaso piensas tú Que yo voy a cambiar Lo bueno por lo malo Lo dulce por lo amargo? Que yo voy a cambiar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Música Quien, quien me robó tus besos Quien, quien de amor es que habló Quien, quien fue el afortunado Que fue el afortunado Que me robó tu amor Quiero, quiero, quiero felicitarlo Pues no le guardo rencor Quiera, quiera Dios que te quiera Quiera Dios que te quiera Como te quiero yo Que seas feliz Que seas feliz Con tu nuevo amor Aunque yo sufra Este dolor Que seas feliz Con tu nuevo amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Quien, quien me robó tus besos Quien, quien de amor es que habló Quien, quien fue el afortunado Quien fue el afortunado Que me robó tu amor Quiero, quiero felicitarlo Pues no le guardo rencor Quiero, quiera, quiera Dios que te quiera Quiero, quiera Dios que te quiera Como te quiero yo Que seas feliz Con tu nuevo amor Aunque yo sufra Este dolor Que seas feliz Con tu nuevo amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Ya no dejo de soñarte en un solo momento Paso las horas pensando que te estoy queriendo Porque desde aquella noche que te tuve cerca Me dejaste con las ganas de robarte un beso, de robarte el alma Me dejaste con las ganas de robarte un beso, de robarte el alma ¿Dónde estás? Yo no te encuentro ¿Dónde estás? Yo no te miro ¿Dónde estás? Yo no te encuentro ¿Dónde diablos te has metido? ¿Dónde estás? Yo no te encuentro ¿Dónde estás? Yo no te miro ¿Dónde estás? Yo no te encuentro ¿Dónde diablos te has metido? Ya no dejo de soñarte en un solo momento Paso las horas pensando que te estoy queriendo Porque desde aquella noche que te tuve cerca Me dejaste con las ganas de robarte un beso, de robarte el alma Me dejaste con las ganas de robarte un beso, de robarte el alma ¿Dónde estás? Yo te encuentro ¿Dónde estás? Yo te miro ¿Dónde estás? Yo te encuentro ¿Dónde diablos te has metido? ¿Dónde estás? Yo te encuentro ¿Dónde estás? Yo te miro ¿Dónde estás? Yo te encuentro ¿Dónde diablos te has metido? ¿Dónde estás? 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 Voy a hacer por olvidarte, mujer, mujer Si al cabo ya todo es inútil, se acabó la esperanza mía Ya no tengo a quien querer La mujer que yo tenía, por otro me abandonó Se me fue y no quiero verla Ojalá y que nunca vuelva Para mí es mucho mejor Que vengan botellas Que quiero olvidar A esa perjura Que me hizo llorar Quiero también disipar todas mis penas Y de su nombre No volver Ven y acordar Que vengan botellas Que quiero olvidar A esa perjura Que me hizo llorar Música Quiero también Y de su nombre No volver Ven y acordar Música 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 A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado Me hubiera gustado amor, me hubiera gustado tanto Al menos oír tu voz, el día de mi cumpleaños Me hubiera gustado amor, que te hubieras acordado Con una llamada urgente, con un yo quisiera verte Me hubiera gustado amor, con una llamada urgente Con un yo quisiera verte, me hubiera gustado amor Cuanto has cambiado amor Cuanto has cambiado, cuanto Ayer sin vivir, sin mí, hoy siempre tan alejada Me hubiera gustado amor, me hubiera gustado tanto Besar una rosa tuya, y estar horas en tus brazos Me hubiera gustado amor, me hubiera gustado amor Besar una rosa tuya, y estar horas en tus brazos Me hubiera gustado amor Me hubiera gustado amor, me hubiera gustado amor Me hubiera gustado amor, me hubiera gustado amor Y estar horas en tus brazos Bueno, que siempre tan alejada Ayer sin vivir, tengo que hacer Por Te gracias Cariño, si tú supieras lo que sufro por no verte Por esa forma que yo tengo que quererte Por entregarme locamente y sin medida Cariño, paso las horas esperando a que me llames Que necesites de mi amor y que reclames Para llevártelo corriendo a donde quieras Cariño, como duele que me quieras de a momento Y que pases por mi vida como un viento Tan de a veces, tan violento Cariño, si supieras que muriendo me vendrías Es absurdo, pero yo me mataría Si vinieras, mi cariño Cariño, yo no quería Amar así de esta manera Pero el amor es el que manda aunque no quieras Y te hizo dueña de mil noches y mil días Cariño, como duele que me quieras de a momento Y que pases por mi vida como un viento Tan de a veces, tan violento Cariño, si supieras que muriendo me vendrías Es absurdo, pero yo me mataría Si vinieras Mi cariño 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 Imaginar los diamantes que tú lloraste yo los guardé Te alejaste tú de mí y fue de llanto este adiós Tus lágrimas guardé, eran diamantes yo los vi Y al ver que tu nuevo cariño no te supo comprender En tus noches habrá un recuerdo que hable de mí Música Música